Para mí eres un ángel Que me viene a acompañar Que bajó del cielo y su amor Me quiso regalar Para mí eres un día Lleno de sol Que le puso letra a mi vida Con su corazón Y esta canción Pudo ser mejor Pero no tengo palabras Para poder decirte quiero Te quiero es mejor decirte quiero Que nada No habrá otro amor Porque tu amor es el que solo quiero No habrá otro amor Porque ya no te irás No habrá otro amor Este es el verdadero No habrá otro amor En ningún lugar Para mí eres el sueño Que no esperaba soñar De que toda mi vida cambió Si preguntar Para mí eres la alegría Y la razón Que llenó de amor Por mí eres la alegría Y mi corazón Y mi corazón Esta canción Pudo ser mejor Pero no Tengo palabras No habrá otro amor Para poder decirte quiero Te quiero es mejor decirte quiero De nada No habrá otro amor Porque tu amor es el que solo quiero No habrá otro amor Porque ya no te irás No habrá otro amor Este es el verdadero No habrá otro amor En ningún lugar No habrá otro amor Tego No habrá otro amor Yo Para mí eres un ángel